...tránsito en el territorio nacional, aquí en la capital de la República se acaba de registrar otro de inmediato. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Enrique Vázquez, quien nos tiene los detalles sobre este nuevo accidente. Quique. Buenos días, Cecilia. Así es. Lamentablemente tenemos que seguir informando sobre accidentes de tránsito y en esta ocasión estamos ubicados a la altura del anillo periférico frente a la residencial El Sauce, no sé dónde, como pueden observar, producto al parecer y según el informe que ya han brindado las autoridades, producto de que ha tenido fallas mecánicas. Este vehículo color blanco que ustedes observan ha colisionado, se ha salido de la calle y ha impactado en uno de los postes del tendido eléctrico. En el vehículo se conducía únicamente una persona que era el conductor y de inmediato ha sido asistido por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, quienes ya lo han llevado a la emergencia del Hospital Escuela. Observamos en este momento que ya han llegado autoridades de tránsito que se están encargando de hacer todo el trabajo correspondiente. Reiteramos, la principal razón por lo que se ha generado este accidente es debido a fallas mecánicas y gracias a Dios únicamente ha impactado en uno de los postes del tendido eléctrico, por lo que no ha ocasionado más tragedia. De repente pudo haber pegado en otro vehículo, pero gracias a Dios únicamente ha pegado en uno de estos postes y producto de ello es que ha resultado una persona herida. Hasta el momento desconocemos el nombre, únicamente sabemos que ha sido llevado al Hospital Escuela de Emergencia, por lo que más adelante vamos a brindar detalles sobre esto que se ha generado en el anillo periférico. Hay que tener cuidado y revisar los vehículos antes de salir para evitar accidentes como estos. Lo que puedo informar desde el sector, regreso a estudios principales. Este es un informe especial. Este es un informe.